Desde que ella no está, él no descansa en paz Tu alma llora, llora, él no se conforma con la soledad Desde que ella no está, él empezó a vagar Sin opción a muerte por la eternidad Te conocieron en un frío y siempre tres años atrás Él quería asustarla por el ventana Ella lo asustó cuando le soñó Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón Ella es una loca, loca perdida Él adora su alma herida Chazamán bailando en sus tiempos Psicofonías que él cantaba en el viento Ella es una loca, loca perdida Él desaparece en fuego y por niñas Y el fantasma y loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Más una maldición lo atacó en la mansión Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación Si pones atención, escucharás su voz Y seguro que ella ya en su blanca celda Baila psicofonías de amor Ella es una loca, loca perdida Ella es una loca, loca perdida Él se aparece en fuego y por niñas El fantasma y la loca se quieren casar El padre de ella no lo quiere aceptar Es una loca, loca perdida Ella es una loca, loca perdida Él adora y ella nunca la olvida Pues la envuelve en psicofonías Los muertos nos aman, algo no nos ama